Música Bisturí Hay que abrir Así no, no Sí, sí, sí A la yugular A reventar A tope A tope Vamos a ver Es la primera vez que hago un unboxing Nunca he entendido esta mierda Pero bueno Pero no mola mucho, ¿verdad? De hecho, Valenti no sabía ni lo que era Música celestial ¿Están rotos? Como la vería que no hubiera nada Un ladrillo Efectivamente, viene un CDJ en la caja Vamos a ver Qué bueno, tiene un local lleno de cosas Para no poder apoyar Qué pasada, ¿eh? ¿Has visto? Ah, no, esto no Pues tráeme los botones esta vez Pues esto es todo Cositas que decíamos ¿Os acordáis? Los hot cubes Dos pantallitas Mira, en cambio también el yo Es diferente esto Negro, otra vez Es negro otra vez Sí, joder, este yo era gris Le metemos corriente Nos venimos arriba Las cositas RCA Cable de red Para el link Cubo Que un día vamos a explicar Lo que es cubo Importante, ¿eh? Tema de cubo Está ahí La caja de cubo Eeeh... IEC Muchos que diréis ¿Qué es IEC? Pues mira, esto se llama IEC Conector IEC Con toma tierra, por fin Con toma tierra, correcto Sí señor Buen detalle Te he visto observador ahí Y vamos a meterle corriente Buen corriente Sí, hombre Buenas tardes Mañana otro día ya No, 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 no Hola amigos Bienvenidos a la unboxing Del Pioneer JM900 Nexus 2 Acá vemos importante La utilización de la cuchilla Hablas muy bien francés Que lo sepas, ¿eh? Sin lastimarnos Dos dedos Estoy pasado a rumbo Nueva Bueno, pues aquí tenemos Cal USB Como ya explicamos también Para El ordenador Cable de red Con masa Que antes no traía masa Los cables Lo dejamos aquí Y sacamos La mesa Tenemos que hablar de cubo Muy importante Que bonita es Que bonita es Y veo una cosa así A priori Que es más grande Que la otra Es bonita, ¿eh? Como veis Cuando viene nueva Viene con todos los botones Sin rayones La pintura sigue estando Y ahora viene El momento de exprimirlos Y ahora viene el momento de exprimirlos Bien, vamos a ver Gracias a todos los botones Y ahora viene el momento de exprimirlos Que se va a hacer Y ahora viene el momento de exprimirlos Y ahora viene el momento de exprimirlos Y ahora viene el momento de exprimirlos